La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Jesús nos invita a que le sigamos, a que dejemos todo y podamos seguirle. Cuando Jesús habla de todo se refiere a todo. Y por eso es que Pedro en el Evangelio de este día le recuerda a Jesús. Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Este es el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. Y la respuesta de Jesús es la recompensa a quien ha tenido la capacidad de dejarlo todo para seguirle. Bienes materiales, familia, para recibir la recompensa del Señor. Pues Jesús promete a quienes han sido capaces de dejarlo todo para el anuncio del Evangelio que van a recibir el ciento por uno. En casa, hermanos, hermanas, madres, padres, hijos, que son los bienes que promete el Señor. Pero además de esto, también promete las persecuciones. Y unido a esto, persecuciones. Pero en el otro mundo, la vida eterna. Y estas son las promesas que hace Jesús. No es fácil seguir a Jesús, pero es el poder encontrar la paz plena en Jesús, en su Evangelio, en lo que se predica. Por eso el Evangelio de este día nos compromete a todos a poder seguirle, incluso desde las persecuciones que vamos a recibir. Vamos a recibir el ciento por uno de esos bienes. Es decir, la gracia de Dios siempre nos acompañará, pero en medio de ellos estarán las persecuciones, las dificultades y los problemas en esta tierra. Pero luego allá en el cielo, la vida eterna. Hoy el Evangelio nos compromete a que podamos renunciar a nosotros mismos para seguir a Jesús, para que muchas personas, muchos hermanos nuestros puedan conocer el Evangelio. Con este Evangelio hoy debemos preguntarnos, ¿qué tan comprometido estamos en el anuncio del Evangelio? Desde mi vida ministerial, desde mi vida laical, desde mi bautismo. Incluso soportando y viviendo las persecuciones que atraerá el haber aceptado el seguimiento de Jesús. ¿Acaso voy a renunciar porque sé que vienen persecuciones? ¿O vamos a confiar plenamente en Dios para anunciar el Evangelio y esperar ese reino prometido como premio en el anuncio del mismo Jesús? Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!